Hola amigos, qué tal sean bienvenidos a Gol México. Entre más de una decena de países latinoamericanos, los gobiernos izquierdistas de Brasil, Colombia, Venezuela y Chile rechazaron enérgicamente la incursión policial, al igual que los derechistas de Perú y Argentina. Estados Unidos, Canadá, Reino Unido y la Unión Europea también se han unido a la condena. Nicaragua decidió cortar relaciones con Quito el 6 de abril. En redes sociales está circulando una imagen del supuesto equipo de abogados que defendió a Ecuador ante la Organización de Estados Americanos, OEA, tras la invasión a la embajada mexicana y que logró que se sancionara a México por dar asilo a Jorge Glass. Sin embargo, es falso, hasta el momento la OEA no ha presentado sanciones para México. La imagen ha sido compartida principalmente en X, WhatsApp y TikTok y en ella se lee equipazo de abogados que defendió al Ecuador felicitaciones. La OEA no sancionó al Ecuador, pero sí sancionó y condenó a México por permitir que en las embajadas la utilicen para dar asilos a delincuentes sentenciados. Por otro lado, pasando a otra información, la prensa uruguaya habló sobre el tema del conflicto y esto es lo que dicen. Hay líneas en derecho internacional que no se deben cruzar. Lamentablemente la República de Ecuador las ha cruzado. Las acciones de Ecuador no solo infringen los límites establecidos del derecho internacional, sino que también crean un conflicto internacional que vos no, no sabés. Pero esto afecta mucho a millones de ecuatorianos. No sé qué diablos le ocurrió al presidente de Ecuador enfrentarse ante un gigante como México. México ya no es el país progresista que alguna vez fue. Ante la gravedad de lo ocurrido, además México elevó el caso a la ONU para pedir, entre otras cosas, la suspensión temporal de la membresía ecuatoriana en el sistema de la ONU. Sin embargo, el caso tuvo el lunes una inesperada vuelta de tuerca cuando Ecuador formalizó ante la misma corte de la ONU una demanda contra México. Es yo, no tengo ninguna duda que al final Ecuador va a terminar pidiendo perdón. Y eso lo digo porque soy uruguayo y sabemos cómo es el poderío mexicano. En el plano internacional, México, después de haber roto relaciones diplomáticas con el país agresor, ha presentado una demanda contra Ecuador ante la Corte Internacional de Justicia por la violación del principio de inviolabilidad de las sedes que albergan legaciones diplomáticas. En la demanda se solicita la suspensión del país en las Naciones Unidas y en caso de comprobarse la existencia de una violación de su carta fundacional, la eventual expulsión. La actuación mexicana ha contado con la anuencia, bajo distintos mecanismos, de la Organización de Estados Americanos, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea. Es evidente que, sin el apoyo de estos y otros actores internacionales, resultará complejo para el gobierno ecuatoriano diseñar y ejecutar una estrategia sostenible de combate al crimen organizado. Bueno amigos, hasta aquí este video. Por favor, coméntanos y gracias por vernos. Hasta pronto, chau chau. Gracias.